Rendición de cuentas. Tercer cuatrimestre 2023. Administración 2020-2024. Después de la actualización de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, este año nos propusimos realizar un proceso de socialización de este instrumento en todo el país. Esto implicó efectuar un ejercicio de capacitación con nuestro personal de campo para replicar los conocimientos en los diferentes esquemas de gobernanza. Es decir, en las Comusán y las Codesán. Además, el equipo técnico de la CESAN diseñó una serie de cursos virtuales para que cualquier persona interesada pueda aprender más sobre la polsa. De hecho, los invito a visitar nuestro sitio web, donde encontrarán más información sobre cómo automatricularse y tomar este entretenido, pero sobre todo útil curso. Rendición de cuentas. Tercer cuatrimestre 2023. Administración 2020-2024.